Yo soy Sara Enríquez, soy de Nicaragua, de la Iniciativa Nicaragüense Defensoras y de Mujeral en Acción. Estoy aquí ahora por razones de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que para efectos del mundo inició a partir del 18 de abril con una protesta en contra de las reformas a la seguridad social. Pero prácticamente fue el acumulado o la explosión del acumulado de muchos años atrás de represión, de corrupción, de abuso de poder y en síntesis de la dictadura que la familia Ortega Murillo ahora tiene en Nicaragua. Es importante destacar que años atrás, en el 2006, el Frente Sandinista en alianza con la Iglesia Católica, y partidos de la extrema derecha penalizaron la eximente del aborto terapéutico que tenía más de 169 años de existir. Y nosotros obviamente protestamos y siempre dijimos que estábamos en una dictadura. Eso costó allanamientos, costó represión hacia las mujeres. Y por eso decimos que el 18 de abril, no solamente por esto, sino lógicamente la corrupción, represión, asesinatos en la impunidad, el 18 de abril viene siendo la olla de presión que Nicaragua explota en tanto estado de corrupción y de atropello al pueblo de Nicaragua. Personas nicaragüenses, residentes en Europa, en calidad de denunciantes, exiliados y pobladores aquí, junto a la solidaridad de personas europeas, hemos escrito un pronunciamiento en apoyo a la Unidad Nacional Azul y Blanca en Nicaragua, así como un llamado a la Unión Europea y a sus Estados miembros. También incluimos aquí en este llamado a los hermanamientos en solidaridad a Nicaragua, que han sido históricos desde hace muchos años, que es importante que se den cuenta que no estamos ya en la etapa de la revolución, que hay una etapa de dictadura en la cual hacemos el llamado de que se conozca. Hay una visita programada para el 22 de noviembre de parlamentarios de la Unión Europea. Vemos con urgencia esa presencia en Nicaragua para que de in situ conozcan de la viva realidad de las personas víctimas de esos asesinatos, víctimas de esa represión, víctimas de la tortura y el encarcelamiento, víctimas también de las mujeres que han sido golpeadas hace poco, en este mes pasado de octubre, en sus celdas, y que se han hecho muchas denuncias. Todo eso necesitamos que se documente y se siga reafirmando que es verdad. El gobierno de Ortega Murillo ha hecho muchísimos videos, muchísimos comunicados, tratando de falsear esa realidad. Nosotros decimos que ni que lo escribe en oro va a poder ser cierto, porque realmente están los testimonios de vida, de muerte y de resistencia en Nicaragua para que hagan la voz y decir que lo que estamos viviendo es una dictadura en una etapa de un neofascismo, de persecución, de encarcelamiento y amenaza permanente. Estamos hablando de un proceso de seis meses y más ahora. Hubo una especie de protección a través de las barricadas o lo que se le llamó tranques que fueron prácticamente quitados a través de una operación de limpieza que implicó matanza a nivel de varios departamentos del país, de más de 400 asesinatos ante una protesta pacífica sin nadie armado. Muchos jóvenes desaparecidos todavía, heridos y ya no hablemos de los más de 400 y en cifras tenemos 552 presos y presas políticos en Nicaragua que han sido torturados, detenidos ilegalmente con acusaciones fabricadas y sobre el mandato de leyes que han salido y surgido después de la protesta como leyes de terrorismo. Acusados de terrorismo, acusados de lavado de dinero, acusados de asesinatos, de quemas que prácticamente ellos mismos cometieron.